Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios, la única de régimen común, porque vamos a suprimir los últimos que quedan y frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios. Por eso, lo que vamos a hacer es la supresión de tres de ellos, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas, que esto ya no existe en casi ninguna otra comunidad autónoma. De hecho, creo que es la única comunidad que lo mantiene y que lo tiene. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, un impuesto que además también va a ser de ámbito estatal, por tanto, no tiene sentido tenerlo nosotros aquí, así como el recargo del impuesto de actividades económicas que ya nos estaba aplicando. De esta manera, la Comunidad de Madrid suprime todos estos impuestos propios y lo que quiere hacer es seguir bajándolos, como ha seguido haciendo durante 17 años, y liderar de esta manera el crecimiento económico y el empleo en España, y con las recetas que se han probado siempre exitosas, como es menos impuestos y menos burocracia. Gracias.